¿Te has puesto a pensar cuántas veces en un día juzgas, enjuicias, criticas, calumnias, destruyes, haces papel de víctima o de verdugo? ¿Cuánta gente inocente puede caer en las garras de una mala lengua? Pero además de eso, cuando tú vibras en esa frecuencia, generas estrés, tensión y depresión en tu sistema nervioso central, en tu cuerpo y en tu corazón, que es lo más sagrado que tienes. Por eso, oye, sé impecable con tus palabras, aprende a escuchar amorosamente y si no tienes nada bueno que decir, que el silencio sea muchísimo más elocuente que tus palabras y vas a ver cómo le das un nuevo aire a tu vida.